Si, empezamos a game, justo donde terminamos antes ¿Dónde está Poppy? Vuelvo hacia atrás, cruzo la puerta y sigo adelante En la oficina de Elliot Tutwiga hay una cinta que explica bastante Ayudo a la doll pero algo la atrapa y me lanzo hacia ese agujero gigante Sé que tú también te complicaste en esta parte para lanzar la corriente y seguir Aparece Mommy de repente tiene a pop y su maldad se nota incluso al reír Entro a la Game Station, son tres juegos que debo superar No tengo una mano verde así que reparo las máquinas y a fabricar El primero es Musical Memory, me equivoco de Matisha Memory Muso Bonnie viene con platillos y yo con menos memoria que Dory Eso sí, rojo, amarillo, J Smile Hay mil opciones y se pone injusto al punto que no puedo pensar Pero justo presiono un botón y yo gano, que susto Mommy me da una parte de sus códigos, debo pasar por un viejo depósito Donde hay juguetes que el mundo no conoció, pero entre todos hay uno prehistórico Hablo de bron, me bloquea el camino, uso la garra, lo quito y nos vimos De la estación al siguiente destino, quieren verme muerto pero aquí seguimos Vengan chicos que ya vamos a jugar, solo sigan las reglas y podrán ganar No se asusten, no los voy a lastimar, pero si hacen que me enfaden lo voy a pensar Causo pesadillas por las noches, si un niño se porta mal, puede que mami se lo reproche Pero a ti voy a matarte así que don't cry, nos vamos a divertir por siempre en Poppy Playtime El siguiente juego es wakagugi, es como la plasta topos, de los huecos salen hoggy woggies De más valores y no hay pocos, quieren comerme y están sueltos, piensa rápido no son lentos Evito que salgan ganos, recibo otra parte del código y todo resuelto Kissimissi me deja pasar, espera porque es que me deja pasar La mano verde se carga de electricidad y con ella es que puedo avanzar Hay otra cinta, trata de un trabajador que vio algo de más si lo ignoran Llevo el vagón con toys que ronco unas tablas a ver a donde voy ahora A la estación y al último game, mami nos cuenta su historia y me apena Tengo que ser una estatua, cuando se asciende la luz y la music no suena Me persigue PJ Puga, pilas, y ahí al final como quieres que siga Justo de una salida, Marte de tu juego, saludos que Dios te bendiga Me columpio y sigo, mami se nota enojada, quiere que regrese Hay una nota que explica que ella era una persona y no lo que parece Muevo las plataformas, veo transportadoras industriales Les cambio el sentido y juguete directo al escándalo, yo sé que de aquí se sale Vengan chicos que ya vamos a jugar Solo sigan las reglas y podrán ganar No se asusten, no los voy a lastimar Pero si hacen que me enfade lo voy a pensar Causo pesadillas por las noches Si un niño se porta mal, puede que mami se lo reproche Pero a ti voy a matarte así que don't cry Nos vamos a divertir por siempre en Poppy Playtime Otro problema con la corriente, para mi nada es insuperable Voy encontrando cardboards y juntando estatuas coleccionables Me meto por un conducto y que, donde caí casi no puedo ver Me voy pero mami aparece y parece no estar muy a gusto, tengo que correr Comienza la cuenta regresiva, se pone muy agresiva pero avanzo, creo que ya la perdí Rojo, azul, verde, amarillo, listo, puerta arriba, aparece otra vez delante, me colqué y la evadí Así que seguí y encendí el onuso, el engranaje, luego ella vuelve y me escondo Muevo una palanca, me persigue, caen escombros, yo no pienso morir, debo salir de aquí pronto Viene detrás y la puerta demora, ábrete ya, ¿qué voy a hacer ahora? Justo al entrar le esquivo y se queda atascada, en una trituradora, al agua le enciendo Mommy Long Legs, de verdad lo lamento por esto, tras el final desde la oscuridad una mano aparece y se lleva sus restos Luego, en una cinta, hablan del experimento 1006 Obillas libre y tengo la pista, pa' salir de aquí sin pisar el break Código listo y tren andando, la muñeca nos revela su intención Pero todo sale mal que está pasando, lo sabremos en una continuación Vengan chicos que ya vamos a jugar, solo sigan las reglas y podrán ganar No se asusten, no los voy a lastimar, pero si hacen que me enfade lo voy a pensar Causa pesadillas por las noches, si un niño se porta mal, puede que mami se lo repuche Vengan a jugar, pero aquí voy a matarte así que don't cry, nos vamos a divertir por siempre en Poppy Playtime Ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo Chao Nemello ön